¡Suscríbete al canal! Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de su amor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro Voy a entregarme y cada nuevo suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada más Después de ti Se lo olvido Como, como perdido ¡Fuerte! 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 Nada de nada Nada de nada Nada de nada ¡Fuerte! 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 Fuerte! Se lo olvida Un recuerdo perdido ¡Fuerte! Nada de nada ¡Fuerte! ¡Fuerte! Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muy buenas noches.